Una convocatoria muy amplia para que los gobiernos estatal, municipal, municipales y federal, junto con organizaciones de la sociedad civil, organismos no gubernamentales, fundaciones, académicos, investigadores, en fin, todos los que pudiéramos, nos uniéramos en este esfuerzo que es un plan de intervención social. Ya Chihuahua es más seguro, los jóvenes están en la escuela, están estudiando, tienen espacio en todos los niveles educativos, y ahora por lo que vamos es por la reconstrucción del tejido social. Me parece que este es el momento oportuno para que todos conjuntemos esfuerzos y hagamos de manera articulada acciones concretas en los polígonos de alta vulnerabilidad.